¡Buenas jugones! Soy Jordi Meleni y hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo funciona todo esto de los Pixivans, de la página del Team Aretuza y para los torneos básicamente como puede ser cualquiera de la Liga Poltest o como el que se nos viene ahora encima de que es la Sensual Summer Cup. Vamos a ver cómo funciona este tema. A ver supongamos a mí me ha tocado pues jugar contra Serge Wesker. Vale, primero vamos a hablar con Serge. Buenas Serge. Y pues le comento que le voy a pasar para nuestro enfrentamiento. Entonces nos vamos a la a la página web del Team Aretuza. Lo cual Team Aretuza. Vale. Aquí estoy en el Meta Snapshot. Pero vamos a Pikivan. Pikivan. En este caso es un best of three por lo cual sólo necesitamos a tres líderes. Pues pongamos que yo voy a jugar, yo qué sé, con Eldain, con Demaven, los peores líderes que te puedas imaginar y con Usurpador. Ya está. Esos tres son mis tres barajas que traigo para este enfrentamiento. Vale, apretamos a Sen. Y ahora con este link que tenemos aquí, le damos a copiar y lo pegamos y se lo enviamos a nuestro rival. Y ahora vamos a esperarnos a que él seleccione sus tres líderes. ¿Cuándo sabremos que ha seleccionado sus tres líderes? Porque esta página del Team Aretuza actualmente se va a, digo, inmediatamente se va a actualizar. Vamos a ver. ¿Qué tres líderes nos envía él? Esto, a la que le pillas la práctica, es súper sencillo. Y bueno, nuestro oponente también nos ha enviado líderes espectaculares como son Eist, Eldain y Queen Kalante. Recordemos que tenemos que banearle uno de ellos y él nos baneará uno de los nuestros. Como veis, todo se hace simultáneamente. Él ha recibido los nuestros y nosotros hemos recibido los suyos. Eldain es muy asquerosete, yo se lo voy a banear. Y ahora le enviamos. Y así vemos rápidamente, pues, el resumen. Nuestros líderes. Él nos ha baneado a Eldain, también. Y nosotros a Eldain, obviamente. Entonces... Genial. Y esto es recomendable, siempre hacer una captura de los líderes para que quede muy claro, pues, quién ha baneado cada cosa. Vale, yo utilizo esta herramienta de Windows. Vamos a hacer la captura. Pim. Guardamos. Pongo, yo qué sé, prueba. Vale, entonces me voy a mi carpeta donde he metido esto. Hemos dicho que era prueba. Prueba aquí. Y vale, sí, ya me lo ha miado él también. Pero genial, o sea, uno de los dos siempre es ideal que mande la captura. Y con esto, pues, ya podríamos empezar a jugar. Hay que añadir, pues, a nuestro adversario a GOG. Hay que preguntarle, pues, el nombre de usuario. Entramos ya a WEN. Y ya podemos retarle. Y nada más, chicos. Espero que os haya quedado todo muy claro de este mini tutorial. Si no, pues, lo que os decía. Aquí también podéis hacer vosotros... Vamos a ver. Pam. Vale. Ya está. Lo que os decía también lo podéis subir. Pero bueno, ya está. Ya nos lo ha hecho él. O sea, que genial. Nada más, chicos. Espero que esto os ayude a ganar muchos torneos. Como mínimo a no hacer el ridículo, ¿no? Cuando os pregunten. Eh, pasó Pixivan. ¿Y eso qué es? ¿Y Timaretuza? ¿Y cómo lo hago? ¿Y esto dónde? Fácil. Ya lo habéis visto. No tiene ningún problema. Pero cualquier cosa, pues, no os lo consultáis. El equipo estará súper pendiente de que todo funcione muy bien ese día del torneo. Y si no, pues, en los comentarios mismos me hacéis las preguntas que consideréis apropiadas. Eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, pues, 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 pues Gracias por ver el video.